¡Hola, hola mi gente linda! Bienvenidos a mi cocina. Estás en el Sazón de Salli, donde se cocina con amor, alegría y pasión. Una vez más me encuentro con ustedes y les doy la bienvenida a los que no me conocen y están nuevos por aquí. Mi nombre es Salli, soy de Puerto Rico y me encanta cocinar. Así que estén pendientes siempre de mis recetitas nuevas. Hoy les tengo una receta, es un ponche o un coquito de calabaza, ¿verdad? Los que conocen lo que es el coquito tradicional de Puerto Rico saben que es una bebida espesita, cremosita, muy sabrosa. Yo le voy a echar un toquecito de ron blanco, ¿verdad? A los que no quieren consumir alcohol pues lo pueden obviar, no se lo tienen que echar. Y en mi caso, a mí tampoco me gusta con tantísimo ron, pero le voy a echar un poquito, ¿ok? Así que espero que les guste. Estén pendientes porque estamos en la época de otoño, época que me encanta. En estos días he estado tratando de hacer recetitas con ese sabor de la temporada que es con cositas de calabaza. Así es que estén pendientes porque próximamente voy a dar la receta de mi adobo. Como yo hago mi adobo para adobar el pavo el día de Thanksgiving y también vamos a estar haciendo un pavo para que ustedes vean este, como yo hago el pavo, ¿verdad? Al sazón de Salli, a mi sazón. Así que inmediatamente los dejo porque les voy a presentar los ingredientes de la receta de hoy que se trata de un coquito de calabaza. Espero que les encante, así que vamos a ver los ingredientes. Y por aquí me encuentro rápidamente para presentarles los ingredientes de el coquito de calabaza. Aquí tengo calabaza que la estoy haciendo homemade para majarla ya mismito. Lleva dos tazas de calabaza majada. También, si no tienen fresca, pues la pueden comprar de lata, pero en este caso yo la quise hacer fresquecita. Lleva ron blanco. Eso es a su discreción. Si lo quiere hacer sin ron, pues lo puede hacer sin ron. Yo lo voy a echar un poquito. Y si a usted le gusta más picantito con ron, pues lo le echa a su gusto. Entonces va a llevar también la especie secreta riquísima que se llama pumpkin pie spice, que la ven por ahí. Canela molida, vainilla líquida, dos latas de leche evaporada, dos latas de crema de coco, dos palitos de canela y anís estrellado. Pero esto es para yo decorar. O sea, el palito y el anís no va dentro de la receta. Necesitamos la licuadora, por supuesto, y botellitas para envasar el coquito de calabaza cuando esté listo. Miren qué bonita. Me puse a decorar esta como de otoño, ¿verdad? Así que vamos a empezar, mi gente, con nuestro coquito de calabaza. Y por aquí ya estamos listos. Ya les acabo de presentar los ingredientes y estamos listos con la licuadora. Y con todas las latitas de lo que lleva nuestro coquito de calabaza. Así que ya tengo las manitas limpias. Manos a la hora. Ahora, empezamos. Vamos a vertir la primera lata de crema de coco en la licuadora. ¿Verdad? Vamos a escurrir un poquito aquí para sacarle lo que se quedó en la ladita. Aprovechar hasta lo máximo. Yo siempre lo hago, ¿ok? Entonces vamos para la segunda. Son dos latas de crema de coco. Aquí está. Se escurrió muy bien. Entonces ahora vamos a echarle las dos latas de leche evaporada. Esta es la primera. La segunda. Esto es algo que queda bien cremosito, bien rico. Ustedes saben, los que han probado el coquito de Puerto Rico, ¿verdad? Saben que es una bebida cremosita y se toma fría. Y entonces sabe a coco, ¿verdad? Cuando se hace el original, que es el coquito. Pero hoy en día se han hecho muchas versiones del coquito. Y hacen de pistacho, hacen de diferentes sabores. Y este, pues como estamos en la época del otoño, pues vamos a hacerlo de calabaza. Son dos tazas de calabaza. Esta calabaza la pueden conseguir también en lata. Pero yo, como tengo una calabaza muy bonita, pues quise hacerla verdaderamente fresca. Y son, lleva dos tazas. Dos tacitas, se las echamos por aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a echarle? Vamos a echarle una cucharada. Déjame buscar la cucharadita, la medida. Vamos a echarle una cucharadita de vainilla líquida. Vamos a echarle por aquí. Una cucharadita, ¿verdad? La vainilla. Vamos a echarle también un poquito de canela. Yo diría que vamos a echarle de canela como 3 cucharaditas de canela. Por aquí tengo la media cucharadita de canela. Ahí, aquí está. Como que no se venga a comprar. Ok, una cucharadita de canela. Entonces, vamos a echarle la especie mágica que le va a dar ese sabor espectacular. El pumpkin pie spice. Esta la consigue. Esta es de la marca McCormick, ¿verdad? Ahí me imagino que existen otras marcas, pero se me hizo difícil conseguirla, pero la conseguí. Y vamos a echarle media cucharadita de la pumpkin pie spice. Media cucharadita. Usted se la echa completita hasta arriba, ¿verdad? Llena. Sin miedo, como digo yo. Ahí. Esto le va a dar ese saborcito especial. Entonces, vamos a, para neutralizar el sabor, vamos a echarle una pizca de sal, miren. Una piquita ahí de sal. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a prender nuestra licuadora. Prende nuestra licuadora. Ay, a ver si me acordó a mí aquí algo. Déjame ver qué me pasó a mí aquí. Ay, caramba. Ya está. Ya está. Vamos a abrir para moverlo un poquito y ir acomodando. Esto está bien rapidito en la licuadora. Es lo más fácil que hay para, realmente para moverlo. De fe que ya esto esté así, molido, todito, ¿verdad, bonito? Entonces, usted le va a echar, lo último que le vamos a echar es el ron. Usted le va a echar el ron a su discreción, ¿verdad? Yo en este caso le voy a echar tres cuartos de taza de ron. Si usted le quiere echar más, pues eso a su gusto. Si no le quiere echar ninguno porque no consume alcohol, pues no le eche ninguno porque como quiera va a tener un sabor bien rico. Esto no lleva huevo porque en algunos casos, algunos coquitos, mi receta de coquitos original, hay uno que lleva yema de huevo. Pero ese yo lo hago con yema de huevo cuando yo sé que el coquito se va a consumir en una semana. Pero si usted piensa que el coquito que usted haga, próximamente cuando yo le dé la receta de eso, de a ver a mi coquito es espectacular, muy rico, modestia, aparte, ¿verdad? Lo digo con mucha humildad, pero a la gente le encanta. Y entonces, cuando yo voy a hacer coquitos que pienso que va a estar mucho tiempo en la nevera, pues entonces no le echo las yemas de huevo. Pero honestamente, si ustedes me preguntan con las yemas de huevo, queda espectacular. Queda mejor que sin las yemas. Pero vuelvo y les digo, es cuestión de gusto y si usted sabe que lo va a consumir bastante rápido, pues se las debe echar. Más adelante yo voy con todas esas recetas. Por el momento vamos a echarle tres cuartos de taza de ron blanco. No le voy a echar tanto porque a mí no me gusta mucho, pero le da un saborcito rico y usted se lo echa a su gusto. Esto es lo último que le vamos a echar, ¿verdad? Ahora volvemos a conectar. Y prendemos. ¿Vieron que rapidito? Ya está. Ya está rapidísimo. Y bueno, esto usted lo hace cuando usted lo haga. No lo puede consumir inmediatamente. Esto es recomendado. Yo recomiendo, ¿verdad? Que para que tenga la consistencia espesita y se acentúen los sabores que se deje en la nevera de un día para otro. Así que si usted piensa hacerlo porque tiene una visita y quiere engalanarlo, ¿verdad? Con eso, con un cordialito. Pues entonces háganlo con un día o dos con anticipación para que ese coquito, con ese sabor a calabaza, ya esos ingredientes estén con un sabor exquisito. Así mismo es que siempre yo hago el coquito unos días antes o hasta una semana antes porque ya entonces ese coquito se pone cremosito y bien sabroso. Ahí tienen a Trupe que los está saludando porque él no falla. ¿Ok? Vamos entonces a... Me lo voy a probar un poquito con una cucharita. A ver si le hace falta para mi gusto un poco de azúcar porque no le echo azúcar por lo regular porque la crema de coco tiene azúcar. ¡Ay, qué sabroso está! Está divino de roncito y todo, como me gusta. Si usted lo quiere más picantón, ¿verdad? Pues le puede echar el marrón, como usted desee, pero está bien sabroso de verdad. Hay personas que no les gusta mucho el sabor a la calabaza, ni el pumpkin spice, ni son muy amantes de eso. Pero ¿saben qué? Esto, al mezclarse con la crema de coco, le da como... como que le matiza el sabor a la calabaza y sabe bien rico. De verdad, lo deben de intentar porque le encanta. Si le quieren echar más canela, es a su gusto. Así que lo que voy a hacer ahora es... Yo tengo una botellita aquí. Miren qué chulita la... ustedes saben que a mí me encantan todas estas cositas, mananidades y chulerías. Preparé esta botellita con estos colorcitos y estas cositas, estas hojitas del otoño. Y entonces voy a empezar a envasarlo aquí. Así que vamos a necesitar un embudito, como este. Y entonces vamos a empezar a llenar las botellas. Esto es un magnífico regalito también, si ustedes quieren agradar a alguien. Es muy, muy, muy bueno porque a la gente le gusta todo eso. Y es un detallito fácil. En Navidad saben que yo regalo mucho coquito. Adorno a las botellas bien bonitas. Y entonces a la gente que más ha llegado a uno, gente especial, ¿verdad? Pues entonces, porque uno tiene tanta gente especial que uno quise regalarle a todos. Ay, claro que hice. Lo desvuelve. Ahora se me ensucia mi botella. Ay, se ha echado una. ¿Qué hiciste? Déjame buscar un pañito. No es nada. Eso no es nada. Porque me envolví hablándoles a ustedes y me pasé. Miren qué chulito queda. Miren qué chulito queda. Miren qué bonito. Esto está bien bonito para un regalito. Para agradar a quien ustedes quieran. Y así también, cuando lo vengan a servir en su casa, lo sirven, ¿verdad? Con esa botellita de la decorada. Aquí tengo otra botella. No está tan bien decorada, pero tengo que seguir llenando para ponerlo en la nevera. Ay, a esta botella se me olvidó sacarle esto. Esto, miren. Voy a pasar trabajo sacándole eso. Tengo que buscar otra botella. Lo haré más adelante. Lo que voy a hacer es que voy a esperar un ratito con el coquito que lo voy a poner en la nevera como una hora o dos. Y entonces les voy a enseñar el resultado final, cómo yo lo decoro para entonces servírselo a las personas. Para que ustedes también hagan lo mismo, ¿verdad? Porque la presentación también está en la chulería. Así que no se me vayan. Que regreso con ustedes en un ratito. Y bueno, aquí estoy ya con el resultado final. Ya dejé mi coquito enfriando dos horas. Lo tuve en la nevera para entonces enseñarles a ustedes la presentación de cuando lo sirvan, que lo sirvan de lo más bonito. Así que yo, como les dije, les recomiendo que lo dejen de un día para otro o dos días antes de que usted vaya a servirlo o a tomarlo. Lo puede tomar de un día para otro. Inclusive ahora mismo yo voy a probarlo y me voy a tomar lo que me voy a servir porque ya él sabe riquísimo. Pero para que se acentúen bien los sabores, yo les digo que más de 24 horas lo deben de dejar en la nevera, ¿ok? Así que ya yo tengo el mío frío que lo dejé por dos horas antes de servirlo para que ustedes vieran cómo yo lo sirvo. Entonces vamos a tener una copita. Ustedes tracen de tener unas copitas así de este tamaño que no sean muy grandes. Tampoco que sea un shot, ¿verdad? Que los shots son muy pequeños. Pero una copita así o unos vasitos pequeños de cristal donde ustedes crean que se ve nice. Más o menos yo les estoy enseñando esta. Para que vean que estas son mis copitas donde yo sirvo el coquito. Así que ahora vamos a echar nuestro coquito de calabaza aquí. Miren qué bonito, quedó bien espesito. Bien, bien rico. Una consistencia divina. Ok, entonces ¿qué yo hago? Pues lo sirvo. Dios mío, si tuve que me dejara, se callara la boca. Ahora yo le pongo un poquito de whipped cream por aquí. Y entonces no mucho. Le vamos a poner un poquito de, le voy a poner canela o del pumpkin pie spice. Le podemos poner un poquito. Aquí ya, aquí, para acentuar ese saborecito. Le ponemos el palito de canela. Y le ponemos una estrellita. Es que el perro está ladrando porque está lloviendo y tronando. Y él le tiene terror a los truenos. Y entonces me vuelve mi roca también. Ahí se me cae la estrellita ahí. Bueno, miren, la estrellita. La idea era ponerla en el borde del cristalito. Pero miren, miren qué bonita presentación está. Le puse un poquito de whipped cream. La estrellita, traten de ponerla en la esquinita. Porque se me fue y no voy a meter los dedos ahí ahora. Y el palito de canela. Y usted lo sirve. Y vamos a probarlo. Está delicioso. Está en el punto. El ron que le eché. Está riquísimo. Si usted lo quiere más picantito, le echa más a la receta. Yo le eché tres cuartos de taza de ron blanco. Está bien rico, de verdad que sí. ¿Saben? A la gente que dicen que no le gusta la calabaza. No digan que no le gusta. Hasta que no prueben esto. Háganlo y pruebenlo para que vean qué rico. Está divino, de verdad está bien sabroso. Yo les exhorto a que si les gusta mi receta. Por favor, denle like. Compártanlo. Para que otras personas también me puedan ver, ¿verdad? Saludos a doña Isabelita, la colombiana, que siempre me ve. Y ella me escribe tantas cositas bonitas. Me encanta ella. Y allá está invitado para Colombia. Y me ha recomendado con otras amigas de ella. Colombianas también. Así que saluditos a todas ustedes. Que me escriben cositas lindas. Y le encantan mis recetas. Y estén pendientes porque próximamente, como les dije, voy a enseñarles a hacer el adobo. De cómo preparar el adobo para mi pavo. Que también lo uso para el pelnín en Navidad. Voy a estar haciendo un pavo también. Y pues, cositas que se me sigan viniendo a la cabeza para deleitarles su pagada con cositas de la temporada. Así que Dios me los bendiga. Siempre les digo que los alimentos son la provisión de Dios que nos alimenta el cuerpo. Y el amor que ponemos cuando cocinamos o cuando hacemos cualquier tipo de cositas como esto simple. Es lo que nos alimenta el alma, ¿verdad? Y he estado diciéndoles cada vez que me despido. Menciono una palabra positiva. Y abundo un poquito, unos segundos sobre esa palabra positiva, ¿verdad? Y la palabra positiva de hoy es la inspiración. Yo soy una persona que me encanta inspirarme en todo lo que hago. Yo cuando hago las cosas, las hago porque me den una inspiración. Y es la inspiración que significa un estímulo, ¿verdad? Que favorece nuestra creatividad. La inspiración nos permite emprender ideas y llevarlas a cabo. O sea, accionarlas con diferentes propósitos que nos dan satisfacción, ¿verdad? La inspiración puede venir por diferentes fuentes. Puede venir por la naturaleza. Por la naturaleza creada por Dios, ¿verdad? Cuando vemos el mar. A mí me encanta la luna, el sol, el mar, como les dije. Toda esa naturaleza hermosa, las flores creadas por Dios, es una fuente de inspiración. La inspiración viene por un artista que tú admires, por alguien que tú quieras mucho. Mucho por la poesía, por estar enamorada, por estar enamorado, por la música y por muchas otras cosas más que pierdan la inspiración. Así que lo importante es que el propósito final sea siempre el de hacerte feliz. Cuando tú te inspiras en algo que es inspiración, que vas a llevar a cabo esa acción, que ese fin de esa acción sea para hacerte feliz, ¿verdad? Que cuando la vida te apriete, por alguna razón, motivo o circunstancia, tu inspiración te ayude a crear, te ayude a alcanzar lo que tú aspires, ¿verdad? Si es salir de un sufrimiento o si es una meta que tú quieres hacer, el fin que sea, nosotros necesitamos trabajar con inspiración. Así que yo por lo menos a mí me inspiran muchas cosas. Me inspira a Dios desde que me levanto por la mañana que me levanto con vida. Ya ahí le doy inmediatamente gracias a Dios porque me regaló un día más de vida. Eso me inspira para yo buscar mi propia felicidad. Me inspiro en mis nietos, en el amor de mis hijos, en el amor de mi familia, de mis padres, de todo tipo de amor que existe en mi vida. Hay que inspirarse. Me inspiro con una taza de café, con una cosa tan simple como esa, con mi perrito, voy afuera, la naturaleza, mis matas. Muchas cosas me inspiran. Yo soy una persona que me encanta escribir versos. Me gusta la poesía, me gusta el romanticismo. Soy como el Chapada del Antiguo en ese sentido. Y me disfruto mucho todo lo que me inspire. Así que los dejo con eso. Traten de ser mejores personas inspirándose en las cosas que les gustan a usted, en las cosas que ustedes admiran y que les da energía para cada día nosotros ser más productivos en todos los ángulos de nuestra vida. Así que con eso los dejo. Los quiero mucho. Será hasta mi próxima receta. Y estén pendientes que vienen muchas cositas nuevas de las temporadas. Así que gracias por siempre estar. Compartan y le den like. Los quiero. Dios los bendiga. Bye.